En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com Señoras y señores, el programa de hoy nos ha invitado. El programa de hoy es Rogelio Grova Otero, director de la Orquesta de Cámara Galega. Hola Rogelio, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. Bienvenido a Querido Mundo. Tú naciste en el seno de una familia muy vinculada al mundo de la música. Tu padre es el gran compositor Rogelio Grova. ¿Cómo influyó estas circunstancias en tu formación? Bueno, yo tuve el placer de nacer ya con música alrededor desde pequeño y la verdad es que, bueno, tener un padre compositor, una hermana, un chelista profesional y luego el ambiente propio de una familia que se relaciona con la música, pues conoces a mucha gente. Por mi casa ha pasado muchísima gente, muchísimos compositores, muchísimos grandes intérpretes y eso, claro, pues te crea un tipo de relación y de influencias y de modelos muy interesante. Pero bueno, siempre digo que una de las grandes personas que me ayudaron a ser músicos ha sido mi madre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero es músico tu madre también? No, no, pero era la que me llamaba al conservatorio, era la que me llevaba a la merienda, era la que estaba siempre conmigo y la que me apoyaba en todo lo que era la infraestructura. Y tú sabes que una familia a veces la infraestructura es interesante, o sea, lo que es la logística, ¿no? Es fundamental. Entonces, por un lado tenía una visión artístico-musical muy interesante y por otro tenía una madre, pues, que se porta muy bien, sí, la verdad es que muy bien, muy bien. Bueno, el virtuosismo en cualquier instrumento musical requiere un aprendizaje temprano. ¿A qué edad comenzaste a tocar el violín y por qué te elegiste ese instrumento y no otro, claro? Sí, pues empecé a los cinco años y recuerdo que no lo elegí. O sea, un verano mi padre decidió que teníamos que, bueno, que yo en mi caso ya tenía que comenzar y me dijo que iba a empezar con el piano y con el violín. Y así fue, empecé con el piano y el violín, empecé ya en verano con un amigo de mi padre que era cartelático en Madrid, que venía a los veranos y empecé a estudiar con él. Y luego también retomaba en el conservatorio, empecé con el conservatorio y empecé con el piano y el violín de manera paralela, haciendo el grado elemental del instrumento. Y luego ya me decanté por el violín, me gustaba más la producción de sonido, el instrumento per se, me encantaba el violín. Y me decidí a ser violinista y apostar por esta carrera tan bonita. Además, el violín tiene una ventaja, que va contigo. Exacto, y siempre suele ser el mismo, un piano cambia, aunque es un instrumento, siempre lo digo, es un instrumento, un caballo ganador. Es uno de los grandes instrumentos, el gran repertorio, es un instrumento bonifónico, fantástico, pero violín tiene algo mágico. Bueno, financiados tus estudios superiores de violín y música de cámara en los conservatorios de Acuña y Oviedo, completaste tu formación en Londres. ¿Qué supuso para ti, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también personal, vivir fuera de España, vivir en el extranjero? Pues siempre es un verdadero placer desde el punto de vista de adquirir un montón de conocimientos. En una gran ciudad como Londres te aporta muchísimas cosas vivenciales, tanto sociales, culturales. En el caso de la música, uno de los mejores sitios para estudiar en una escuela de música. ¿En qué escuela estudiaste? En Githall. ¿Qué conservatorio es el más importante del Reino Unido, quizás? Uno de los más importantes, Royal Academy, Royal College, ellos tienen unos grandes conservatorios. Y adscritos a una gran actividad artística. La Githall está en el distrito de la City, está en el Barrican Center, donde también su sede en la London Symphony. Y puede uno ver un montón de conciertos. Yo me acuerdo de ver las grandes series de los grandes artistas del momento. Isaac Pelman, Igor Oestrac, se podía ver continuamente. Yori Basmet a los grandes intérpretes y grandes cuartetos, grandes salas. Es que es una maravilla. Y estar muchos años en Londres te aporta una grandísima, no solo conocimiento musical, obviamente, porque estás ahí trabajando para eso, sino vivencial. También te enriquece personalmente. Sí, muchísimo. Bueno, muy pronto, a los 23 años, creas la Orquesta de Cámara Gallega. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración en este proyecto y como objetivo y finalidad lo desayudaste? Muy buena pregunta. Yo me volví después de estar bastantes años en Londres y volví a Galicia con un claro objetivo de crear una orquesta de cámara, que creíamos que en ese momento, y seguimos creyendo que es una agrupación necesaria para el desarrollo, no solo de la música en nuestra comunidad, que es como decía Castelao, es una ciudad jardín enorme, es una dispersión preciosa. Entonces esa dispersión también requiere que una orquesta de cámara gire y que llegue a cada rincón con un repertorio específico. Y por eso nació la Orquesta de Cámara Gallega en 1995 con el claro objetivo de difundir música clásica, música clásica nuestra, música clásica de compositores no conocidos, y llevarlo a todos los rincones y sociabilizarla de una manera, por así decirlo, muy democrática. Crear ese concepto de la dispersión, de llegar a gente que vive en exclusión cultural, no solo en exclusión, a veces social. Existe ese concepto. Nosotros acuñamos ese concepto porque creemos que la exclusión cultural existe. Nos íbamos a tocar a Mañón o nos íbamos a tocar a plebiscitos donde tenemos verdades anécdotas preciosas y además acompañado, claro, de grandes joyas arquitectónicas porque tenemos un patrimonio muy interesante para poder hacer música, ¿no? Entonces, monasterios, iglesias, pazos, castillos, tenemos... Y los auditorios, una red de auditorios increíble, ¿no? Y nació con este objetivo, ¿no? De difundir la música clásica, gente joven, muy bien formada, hicimos un equipo fenomenal y seguimos trabajando. Pues mira, desde el 95 con muchísima, con muchísima energía y con muchísima alegría de poder llevar nuestro repertorio por muchos sitios. Tú eres el concentrino director de la orquesta, ¿verdad? Exacto. Y la mayoría son músicos gallegos. Sí, hemos colaborado, bueno, no todos. Hemos tenido músicos, pues mira, hemos tenido una violista coreana, hemos tenido un violista armenio. Hemos colaborado con muchísima gente en lo que es el corpus de la orquesta, ¿no? Pero luego con muchísimos solistas, ¿no? Y la estructura no es la típica de una orquesta de cámara, ¿no? Sí, es la típica orquesta con una base de cuerda en la que colaboramos con vientos dependiendo del repertorio. Y yo hago la figura de Héctor Concertino, que es dirigir tocando desde el atril. Y algunas veces también un puño a la batuta para dirigir con ciertos corales, porque tenemos una especial colaboración con el coro de cámara de Pamplona, que es uno de los coros más interesantes y profesionalmente muy versátil para hacer música contemporánea y funciona muy bien. Y entonces a veces dirijo con batuta, obviamente, también para aportar otro tipo de visión y también praxicidad y por facilidad a la hora de dirigir a más de 50 músicos. Ya, ya, ya. A la hora de 50. Como en producción musical habéis tocado en importantísimas salas de conciertos de todo el mundo, ¿no? Como el Teatro Metropolitano de Buenos Aires, el Palacio Local de Génova o el Making Hall de Nueva York. ¿Qué podéis comentarnos de esto? ¿Qué recuerdo guardas? Mira, desde que la fundamos teníamos un claro objetivo, llevar música por todos los rincones de Galicia, pero también difundir nuestra música en ciudades de todo el Estado español. Obviamente Madrid, Barcelona, País Vasco, hemos sido Andalucía también. Y luego a nivel internacional hemos sido la primera orquesta. Tenemos el, si no lo permites, con humildad siempre, con corrección y humildad, pero el pequeño orgullo de ser la primera orquesta que tuvo en el Merkijón de Nueva York, que es una sala mítica que está allí cerca de Columbus Square y que está al lado del Lincoln Center. Es una sala donde después de, días antes había toda la Filarmonica de Nueva York y días después vendría Bishamais, que es una sala donde grabamos además un cede en directo, porque hicimos varios, dos estrenos de dos conciertos muy interesantes para piano de mi padre, además de música de Gauss, música de boquerín, hicimos un especial de música española que lo hemos girado mucho en los conciertos internacionales, obviamente, porque siempre nos vuelve a llevar música nuestra. Y en esa gira de Nueva York estuvimos también en Lightway U, en la Universidad de Nueva York, y en Stony Brook. Y estuvimos acompañados, o acompañando nosotros a un grandísimo pianista, que es José Luis Méndez Meléndez, que es un pianista de Gijón, es un pianista excelso. No sé, lo conozco, lo conozco mucho. Y que ha sido un pianista con nada más que con Zach Pelman, con Pika Zuckerman, que es un grandísimo músico, y con el que grabamos en directo dos conciertos, y bueno, muy interesante. Hemos estado también, vamos a ser la primera orquesta en hacer gira en Holanda, en todas las ciudades, incluso el duelen de Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Hertoghenbosch, que es la ciudad donde nació el Bosco, y Middelburg, donde grabamos también un disco en directo. Y también con música española, o sea, gallera. También con música gallera española. Sí, gallera, sí. Concierto de tu padre también, llegaste. En esa ocasión llevamos uno de los dos conciertos de mi padre, llevamos una gran emblemática con Vientos y a Mientras Voleses, llevamos música de Manuel de Falla, llevamos música de Andrés Gauss, de Juan Montes, hicimos un compendio y también de Albénix, o sea, llevamos un compendio muy, muy ecléctico, pero muy interesante, muy variado, como los menús de las comidas. Qué bien, ¿no? Y después de estar en Holanda, hicimos también un concierto en el Palacio Local de Géne, estuvimos de gira en Italia, hemos estado también en Viena, en un festival muy interesante, hemos ido a Contemporánea, que hicimos en el 2008, y hemos estado, pues eso, hemos girado bastante en Argentina, también hemos estado, y luego en España, en Rina Sofía, en el Palo de Barcelona, que hemos grabado allí, música de Checos Quindirito, nos hemos volvido bastante. También en Portugal, creo, ¿no? Portugal, hombre, claro, es que para mí ya es casi España, para mí es como sería la confederación ibérica. Con Elizabeth Matos, me parece que habéis colaborado, ¿no? Exactamente, que es un placer, con Elizabeth Matos, una grandísima cantante, y hemos, hace poco, estado en el Festival Internacional de Oporto, y es muy interesante colaborar con, sobre todo, también con la voz, que es una verdadera maravilla. La magia soprano. Bueno, también, una importante muestra de vuestro interés por la recuperación de obras olvidadas, es la grabación de la ópera Don Quijote, de Manuel García. En colaboración con el coro Intermeso y bajo la edición de Juan de Udaeta. ¿Cómo recuerdas esta experiencia? Pues, fue una experiencia de las más bonitas, de verdad, de los proyectos más interesantes, todos son interesantes, todos son fantásticos, pero este lo recordamos con un interés especial. También estaba Teresa Verganza en ese proyecto. Fue una recuperación de dos años. Teresa Verganza. Sí, también estaba, sí. De hecho, estaba apadrenado por ella ese proyecto, y el espectáculo comenzaba con ella, haciendo de Paulín Biardot. Sí, sí, sí. Es muy curioso. Hicimos, nos dedicamos dos años... Hay que decir que Paulín Biardot es una de las hijas del compositor, de Manuel García. María Balibran y Paulín Biardot. Eran las dos hijas del gran compositor Manuel García, que es un gran desconocido de España, pero es un gran conocido... Y un encantante, ¿no? Era, claro, fue el primer baritenor de la historia. Su hijo fue el que inventó el fonoscopio. Él fue el que hizo el primer tratado de canto. Y Manuel García era una verdadera figura, íntimo amigo de Lorenzo da Ponte, que era el libretista de Rossini. Y fue el precursor de la música... Bueno, fue el que llevó a Don Giovanni a Nueva York. En Estados Unidos lo reconocen como la figura que exportó todo lo que es la piel italiana a Estados Unidos. Tiene una vida como de películas. Es muy poco conocido en España, ¿no? Muy poco. De hecho, bueno, yo tengo una nota simpática cuando me ofrecieron esta producción, ¿no? Con mi amigo Juan de Odetta. Oye, nos metemos en recuperar una obra que además está en el manuscrito. La mitad está en el Museo de la Biblioteca Nacional. Otra parte está en el Museo de la Biblioteca de París. Y la otra está en Nueva York. O sea, hay que hacer un puzzle y luego la digitalizamos y nos metemos. Va a ser costósito, va a ser un lío. Dije, me encanta, me encanta. Lo vamos a hacer. Estuvimos dos años recopilando todo, trabajando duramente. Y luego dos años llevando a la escena porque hicimos una primera gira en todo Castilla-La Mancha por los lugares emblemáticos y quijotescos de Cervantes. Y luego hicimos el estreno sevillano porque era un compositor sevillano. Y el tercero de la maestranza. Exacto. Una producción en la maestranza donde hicimos un doble CD y lo grabamos en DVD también. Para el sello Alma Viva, que es un sello de recuperación de música andaluza. Y fue un proyecto precioso porque la música de Manuel García es una música muy cercana a Rossini. De hecho, la estreta de esa obra es anterior a la del Barbero y yo creo que Rossini se inspiró en ella claramente porque los temas son muy parecidos. Era un gran compositor. De hecho, hemos recuperado también tres sinfonías de Manuel García que queremos poner en los atriles y grabarlas en la Primera Regación Mundial. Pero bueno, poquito a poco. ¿Se componía más que ópera? Sí, sí, era muy prolífico. 35 óperas. ¿Qué dices? Sí, sí. La Mauditasse también tiene no solo el género italiano, sino también el género francés. ¿Y se puede tocar en este momento? Se están recuperando. Se están recuperando. Nosotros estamos, sí. El puente calculista también es otra de las obras importantes. Se están recuperando y bueno, yo no descarto que en el futuro podamos hacer la Mauditasse o la muerte de Tasso. Esta es una ópera en dos actos, ¿verdad? ¿Mandro García? No, la ópera es de Don Quijote. Bueno, pero sin duda la forma destacada de esta formación música gallega es la difusión de nuestra música. Muy especialmente de la creada por el gran compositor Rogelio Groba, tu padre. Grabando no solo toda su obra que está, sino también piezas tan bellas como Arruas, Tovento Ceibe o Rosalía en la Catedral. Sí, mira, nosotros desde la Orquesta de Camería tuvimos muy claro. Hicimos los primeros discos pues eso, primero con un sello de Banerges, después tuvimos otro sello, Fundación Autor, y coqueteamos con Naxos, pero al final decidimos hacer una casa discográfica propia. Sí, así. Y decir, bueno, pues vamos a hacer nuestras grabaciones. ¿Cómo se llama la casa discográfica? OCGA, Orquesta de Camería Gallega. Ah, fíjate. Sí, y nosotros editamos nuestros propios discos y así cuidamos lo que es el producto final. Nos encanta que el documento, aunque ahora el CD, pues está quedando obsoleto, pero yo siempre confío, como ha pasado con el vinilo, que luego venga de forma vintage y podamos otra vez volver a tener nuestros CDs a punto. pero por lo menos tener ese documento final con su libreto, con su diseño, con su estudio psicológico y que sea un producto final, no sea un producto solo comercial, como puede pasar a estas grandes discografías como Naxos, con las que nos ofrecieron hacer una serie de discos, pero realmente no nos ratificaba que fuese un formato tan económico, libreto mínimo, diseño también demasiado como una colección, como sacar discos o donuts en serie. Hicimos una casa discográfica para difundir música, evidentemente, música de Groba porque tiene un catálogo de más de 600 obras y nos ha compuesto también mucha música, nos hemos retroalimentado la orquesta y mi padre. Entonces, hemos puesto en valor esa música, la grabamos, creemos que es importante que la gente la conozca y ahora hemos estado en un proyecto donde Rosalía era como nuestra gran musa, llega y uno de nuestros referentes artísticos y donde podemos defender ese matriarcado artístico gallego, ahora que la mujer, gracias a Dios, está en donde tiene que estar o empezamos a... Empezando, un camino lento, pero bueno. Bueno, pero seguro y yo creo que ha venido para quedarse, obviamente, y yo creo que va a ser el futuro, es vuestro, está clarísimo. En este caso, defender una mujer que ha sido precursora, que es nuestra gran musa, creo que es importantísimo. Hicimos una cantata de ella, porque la producción de mi padre, y Santiago juega un papel muy importante. Aparte de la gran cantata de Xocobea, tiene otra cantata muy interesante que hemos grabado y que vamos a poner también en CD, que es Anjos de Compostela, que es una cantata excelente, excelente con textos de Figueira Valverde, donde se canta a ese Santiago poético de piedra, espiritualidad, lluvia, atmósfera, que me encanta, ese medievalismo, esa música modal, es que me hace excelente. Y luego esta gran obra, que es esta cantata de Rosia de Castro que hemos llevado a los actrices y que hemos grabado en el Festival Globa, que es Rosalía en la catedral. Que está inspirada en el poema de la catedral de Fueyas Novas. Exacto. Y la cantata de Arruaz de Bento Ceibe se inspira también en un libro homónimo de Manuel María. Sí, es un proyecto también dedicado a Manuel María. Mi padre ha compuesto tres cantatas específicas en ese proyecto de Manuel María. Una es Arruaz de Bento Ceibe, la otra es Galicia Estallo en Domar y la otra es Nacidade, que es una cantata infantil que cierra ese ciclo. Es una cantata pensada para ser cantada por Coda de Niños. Es muy bonito. Ah, qué bonito. Muy bonito, sí. Qué bonito. Exacto. Bueno, me has hablado bastante de tu padre, pero bueno, habla un poquito de su personalidad, de cómo es la vida con él, la proximidad, cómo trabaja con 91 años, creo ya, ¿no? 91 años, está hecho un chaval, sí. No, en ese aspecto es una alegría ver cómo seguimos interactuando. Yo siempre, desde hace muchos años, no solo desde la orquesta, sino como violinista, pues siempre le he estado intentando pues seducir para hacer la cesta para Belén o hace esto para orquesta. Entonces, es muy dinámica la interrelación que tenemos profesional, ¿no? Y luego es una maravilla ver que sigue escribiendo como escribía desde el principio, una escritura automática, sin bosquejo, directamente. Es una persona muy proactiva y muy fecunda. Y creo que su música es muy interesante, muy interesante porque creo que reúne la característica que yo valoro más en un compositor, que es la personalidad, la reconocibilidad de la música. Eso es importantísimo. Cuando tú escuchas a Sostakovich, escuchas a Schubert, o escuchas a otro compositor, reconoces un sello especial que... Brans, por ejemplo, muy identificable. Claro, claro. Gente, en Grova se reconoce, se reconoce su forma, su espíritu, en el fondo la música son sensaciones sonoras, ¿no? Entonces, yo creo, vamos, podríamos definirlo así, se puede definir de muchas maneras, pero esas sensaciones, esos sentimientos sonoros definen muy bien la personalidad. A veces la definen mejor que el look que podamos tener o las palabras que podamos decir. Por supuesto, ya lo creo. Él también vive en el extranjero, volvió en Suiza unos años. vivió bastantes años, siete, ocho años en el extranjero. Muy productivos, además. Muy productivos, ahí ganó un concurso muy interesante, Dante Luini, y estuvo en mucha relación con muchos y muy buenos músicos, de Sasser Mette, otro, el gran Sermet, que fue el colaborador de Stravinsky, a mucha más gente, y le sirvió para establecer una comparativa interesante viniendo de un país como la España, en esa época. Imagino. ¿Él componía ya o dirigía? ¿Qué decía en esa época? Dirigía y ya empezaba a componer. Y empezaba a componer. Sí, empezaba a componer porque él siempre quiso ser compositor. Es una idea, pues es como él dice, una necesidad biológica. Él fue directo después de la banda municipal de La Coruña, del Conservatorio de La Coruña, fue una buena importante difusión además de conservatorios, ¿verdad? Sí, creo, muchos conservatorios filiales, como el de Ferrol, las patas de Cáceres Rodríguez, un montón de villas esparcidas por Galicia, fue un difusor de la música clásica, además fue el precursor de las personas que convenció a los fronéticos para que existiese una orquesta sinfónica de Galicia. Fue dos años compositor asociado en la sinfónica Galicia. La sinfónica Galicia se estrenó con una obra de él que se llama Ultrella, que como tú sabes está relacionada con el canto de los peruguinos, ¿no? Ya creo, sí. Y ha sido muy importante lo que es como animador musical en Galicia ha sido una pieza yo creo que importantísima, no solo desde el punto de vista pedagógico, sino también desde el punto de vista de creación de orquestas y de compositor y también para influenciar y influir y ser un modelo en esa corriente nueva de nuevos compositores que ha salido de una manera muy prolífica también y fantástica. Hablaba un poquito de la gran cantata Sacobea, que sé que además se grabó por la London Symphony. Exacto, la cantata Sacobea son unos proyectos que además trabajé estrechamente porque tuve el placer de ver la gestación y luego trabajar en la producción de la misma porque la grabamos en Abbey Road, en unas producciones más complejas que hemos tenido porque es gran orquesta con más de 15 músicos de percusión, o sea, de orquesta para que todas las unidades eran unos 117 músicos y de coro eran 80 músicos, o sea, que nos hemos metido más de 200 personas en Abbey Road, en el estudio 1 de Abbey Road donde grababan los Beatles. Sí, 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 sé dónde está. Pero con una dificultad enorme por la cantidad de gente, entonces tuvimos que hacer una producción donde la percusión estaba detrás del director, que era mi padre en ese caso, y se comunicaba por cámaras, era orquesta, coro y percusión detrás para que pudiese realmente haber una sincronía necesaria. Fueron dos días muy intereses de grabación y una producción fenomenal. Y luego también estuviera en la recreación de esa cantata produciéndola con la televisión de Galicia, porque no tenía en ese momento un productor musical que siguiese lo que serían los designios de la partitura para ayudar a la realización televisiva y voy a decir enfócame a los trompas. Y tengo datos muy buenas en ese aspecto porque en aquel momento para que nos enterásemos con algunos cámaras... Eso es importantísimo. Claro, es importantísimo. Pero yo me acuerdo de la nota de que digo, se iba a retransmitir por radio y televisión española, pero la gallega también había nacido y estaba peleando también por su espacio y decidimos que fuese la gallega la que se encargase de la producción. Pero claro, la gallega no tenía productor y tuve que asumirlo yo. Y entonces trabajamos duramente y muy rápido para que llegase a buen puerto y que los cámaras... Una experiencia interesantísima, ¿no? Pues sí, te podrás imaginar. O sea, echando una mano siempre, ayudando un poquito. Bueno, porque puedes y porque vales, eso es muy importante. Mira, la orquesta de Cámara Gallega es la orquesta residente del Festival Grova, ¿verdad? Sí. Que se celebra todos los veranos en el mes de agosto, ¿es? En el mes de agosto, os invitamos a todos. En la variedad de Pontiareas, que es donde tu padre prácticamente nació, donde es hijo predileto, una fundación en el año 2002 para difundir, o sea, para difundir, para proteger todo este legado de más de 620 obras, ¿vale? Y en Pontiareas, que es la tierra natal de mis padres, yo me olvido de mi madre, que... Ah, también de allí ella. Sí, exactamente. De hecho, tenemos... ¿Tu madre vive? Mi madre no. Mi madre falleció en el 2015. Y en la calle donde tenemos la fundación, que ahora ya se llama la calle Rogelio Grova, porque son muy amables y son encantadores en el concello y que le han cambiado esa calle porque con la memoria histórica se retomó otra idea y se ha puesto... O sea, tenemos la sede de la fundación en la calle Rogelio Grova, ¿no? Sí. La fundación Grova en la calle Rogelio Grova. Y allí decidimos, porque la tierra natal de mis padres y obviamente del creador, de hacer un festival en... Empezarlo en el 2013. Y vamos a hacer la novena edición, os invitamos a todos a que vengáis. Es un festival que está basado en la gratuidad. Queremos que sea una música del pueblo para el pueblo y que la gente disfrute de grandes artistas internacionales, gran repertorio de música en cámara y en un espacio festivo, como tiene que ser el festival de verano, un espacio naturalmente muy bello y caluroso, pero bello y que disfruten. Siempre lo hacemos en agosto y las fechas de este año serán desde... Empezaremos el 14, sábado 14 de agosto y acabaremos el 20 de agosto en el último concierto. Fantástico. Y bueno, ahora pongo por la última pregunta. ¿Qué es para ti la felicidad? Pues es una pregunta muy interesante y muy profunda. Para mí la felicidad, desde el punto de vista espiritual, es la ausencia del dolor. La ausencia del dolor físico y psíquico. Y si ese dolor físico y ese dolor psíquico va acompañado de buena música y buena compañía, yo creo que la felicidad puede ser muy completa. Pues muchísimas gracias, Vangelia. Ha sido un placer hablar contigo. Bueno, el placer es mío, de verdad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.